El COE cantonal de Guayaquil confirmó la obligatoriedad de las pruebas PCR para los pasajeros de vuelos internacionales. Además, se decidió eliminar las restricciones vehiculares por el último dígito de placa. Una semana después del fin del estado de excepción, en la reunión del Comité de Operaciones de Emergencia, se decidió que en Guayaquil quedará eliminada la restricción vehicular por el último dígito de placa desde este lunes, tal y como ocurrió a nivel nacional. Se mantiene las tres personas por cada taxi más el chofer del taxi. Y con la libre movilidad de lunes a domingo para vehículos, también quedaron sin efecto las sanciones de la semana anterior, como lo anunció el gerente de la Autoridad de Tránsito Municipal. Se tomó la decisión de administrativamente anular aquellas sesiones generadas durante los controles el día miércoles y durante el día jueves. Por otro lado, se confirmó la obligatoriedad de la presentación del resultado de la prueba PCR para pasajeros que vengan en vuelos internacionales, con un cambio en el apo domiciliario, que será de 10 días. Las personas que llegan sin prueba PCR, en lugar de ir a un hotel, van a ir a hacer apo domiciliario. En esta reunión también se definió que los teatros continúen funcionando con el 30% del aforo y las urbanizaciones podrán de forma paulatina abrir sus áreas sociales y parques, tras la valoración y previa aprobación del COE. Siguiendo con el plan de reactivación económica, 20 bares de la ciudad, desde esta semana se regirán a un plan piloto para poder operar, pero bajo la figura de restaurantes. Teniendo en cuenta la velocidad de contagio del virus, que en Guayaquil disminuyó a 1.1 por cada 10.000 habitantes, se da paso a nuevas medidas en beneficio de la ciudadanía. Valeria Villalada, 24 horas.